Son muchos, ¿eh? Muchos, sí. ¡Son criantos! ¡Son criantos! ¡Me bajé a uno! ¡Vamos! 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 ¡Te mueres! O sea, todos tienen la tabla de la casa de papel. Es un montón de billetes allá. Cuidado con estos, ¿eh? Sí, loco, se prendió. Venga, chavales, que estamos muertos en el aire. ¡Niña, niña! Yo creo que me van a matar y no he caído todavía. Encima nos peleamos por una arma. ¡No! ¡Has caído tres! ¡Has caído tres! ¡Has caído tres! ¡Hay uno aquí, hay uno ahí! ¡Vamos, loco! ¿Abajo? No tengo arma. Si había MP40 aquí al lado tuyo, Donato, ¿y no la viste? Increíble, Chris. Me quedo con la pistola de tratamiento. ¡Papurria! ¿Quedó un tiro ese? Mira, mira, mira. Son tres casas así. Y uno que aún quiero. ¿Le va escuchando a usted? Cuidado, por derecha. ¿Quién viene por derecha? ¡Sube, sube! ¡No, mira, mira, mira! ¡Lo bajé, lo bajé, lo bajé! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ojo! Yo creo que sí está decente. Tiene que no hay nadie aquí, por favore. ¡Sí hay! ¡Uy! ¡Sí hay abajo! ¡Abajo! ¿Abajo? Eso es abajo, eso es abajo. Ah, por la lanzadera. Graveyard. Graveyard, Graveyard, Graveyard. ¿Vamos con lanzadera? Hay una aquí abajo, hay una aquí abajo, hay una aquí abajo. ¿Una? ¡Bueno, lo asentó! ¿No tenía chaleco ese, Craig? Mira, mira, abajo en el fondo. Sí, sí, vi a otro abajo en el fondo. ¡No, bro! ¡Que está aquí, ninja! Me están dando la teca de oro. ¿Cómo? ¡Ya se rompe esa pared! ¡Hay uno en el suelo que no tomas de tú! ¡Remátalo, remátalo, remátalo! ¡Ya está, ya está! ¡Ya está! ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Hay más gente? Sí, aquí abajo en Vima. ¡Ay, ay, ay, ay! Lo bajé. ¡Bueno! ¡Está parando de manos, eh! ¡Sí, sí! ¡Atrás de mí, atrás de mí, atrás de mí! ¡Con B, S, S! ¡Ya va! ¡Muere! ¡Bueno, bueno! Hay más gente aquí abajo en la tienda, por aquí, vinando a la L. Subiendo, subiendo, subiendo a uno. Estoy abajo. El problema es que… ¿Por dónde, Donato? ¡Por detrás, por detrás! También nos vienen por detrás, eh. De bien el pan en el segundo tiro, ¿no? Ya se fue. Es el que yo decía. ¿En la tienda habrá gente, Donato? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ninja, ninja, ninja! ¡Baje a uno, baje a uno, baje a uno! Atrás hay muchos. Me lo va a comprar Mineo al 4. Sí, sí. ¡Se ríe, ven con la habilidad esa! Ya está, ya está. ¡Uy! 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 Se ha alcanzado a Javi con habilidad, eh. Sí, sí, sí. Bueno, vamos para… Para Pick, ¿no? ¿Vamos en tirolesa? Dale, venga, 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 venga. Está despejado. Despejado. Vamos gente, vamos gente. ¡Nos fuéramos! Mira, en la L, en la L, en la L de la tirolesa. ¿Dónde están ustedes? Ah, sí, 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 sí. Lo bajé, lo bajé. Lo remato. ¡Gente también, gente también! ¡Yanki detrás! ¿Dónde hay una chile? En la casa esta, en la casa esta. ¡Uf! ¡Madre mía! Lo bajaste. Buena, buena. ¡A mí mír! ¡Uy! Donato doble vector, bro, para el gameplay. Bueno, hermano, lo intenté muchas veces, Krik. Creo que vi algo en el cadamero de la derecha, eh. Como corriendo. ¿Sabes cómo te pasa con el doble vector? De verdad, te pones la habilidad de… Mira, lo mío, lo mío. Lo mío, lo mío. En efecto, eh. ¡Uy! ¡Bajé, bajé a ese, bajé a ese! ¡Buena, buena, buena! ¡Ya han pospared! ¡Ya han pospared! ¡No se pone! ¡Dios, que lag tengo! Yo bajé a uno y lo dejé un tiro al otro, eh. Yo bajé a uno, yo bajé a uno, eh. Vale, pues nada, que ya han venido, eh. Bajé a uno de ellos. Son buenos, eh. Cuidado. Sí, sí. Donato, pero eso le dan tocado loco. ¿Lo tienen ancorá? Vamos a rushear. Llego con Donato, llego con Donato. Igual, igual. Se van hacia la derecha, eh. Yo voy por la derecha. Bajé a uno ahí. ¡Buenísima, ganato! ¡Uno! ¡Bajo! ¡Bajo! Uy, me están dando de acá a la derecha. ¡Bajé a otro, bajé a otro! Asistencia buena, buena, buena. ¡No! ¡Bajé a uno! Asistencia. Queda uno más, así que no se van a dejar. ¡Mio, comio, comio! ¡Mio, comio! ¡Mio, comio! ¡Mio, comio! ¡Mio, comio! ¡Mio, comio! Mira, aquí al frente, en 60 paredes, una pared roja. 60, ok, ok, ok. Por aquí, bajando la montaña. Vamos para allá, vamos para allá. No la veo yo, eh. Llegamos, llegamos. Aquí, aquí, lo que pasa es que está… Ah, no, no, es una pared. ¡Pero hay gente, pero hay gente! Era un drop, pero hay gente. Al frente, en 75, está bajando. ¡Oh, hay muchos! ¡Pédale, pédale, pédale! Aquí abajo también hay gente. Te vieron, te vieron gente. No, 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 aquí, aquí. Ahí abajo… ¡Pero venid con Donato conmigo! ¿Dónde están? Yo, 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 yo. ¡El diablo, bro! Es que yo… Son muchos, eh. Son muchos, sí. ¡Son criantos! ¡Son criantos! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ah! Vienen a rushar. Está tocao, está tocao. Está tocao, está tocao. Está tocao. Gracias, Krik, gracias, Krik. Llegas un tapador. Me voy a subir, eh. ¡Uy, no! ¿Tienen muchos ahí o qué? Sí, sí, sí. Es una escuadra completa. Estoy yendo, estoy yendo. ¿Quité bastante a uno? Me meto con el gusto, cúrame. ¡Pal piso, pal piso! ¡Pal piso, pal piso! Buena, buena. Creo que o los demás están en esa pared o se fueron en el carro. Se fueron para detrás, yo creo. Hermano, quedan 20, eh. Se va a ligar aquí, eh. Atrás donde yo vengo había muchísima gente también, le digo eso, eh. Se va a liar, parda, eh. Se va a liar, chavales. Se le parda. Se lia, tíos. Hostia. En tirolesa están disparando. Tirolesa cuya, no hay gente. Vamos, 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 vamos. Buah, arriba del todo, tú. ¿Se puede rematar ahí? Sí, sí, sí. Ya está, ya está. Buena. Vamos, 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 vamos. Cuidado, eh. Hay que poner una parecita por aquí, porque si no… Hay que pegar el turno, eh. Por aquí había muchísima gente ahorita, eh. Me marcó el radar hace rato. Por aquí un doblante yo. Vamos, chicos, vamos, chicos, vamos, chicos. Vamos, vamos, vamos. ¡Uy, mira arriba! A la derecha. Ahí lo espalqueamos. Sí, Pip. 50, le pegué, eh. Al piso. Más gente. ¡Uh! Aquí hay mucha gente, eh. Aquí hay mucha gente. Aquí hay mucha gente. Buenísimo. Buenísimo. Pero supone que hay más, eh. Eso fue muy rápido. Sí, sí. Aquí hay más, aquí hay más. Aquí hay más. Quedan 10 todavía, eh. Me robé. Claro que sí. Yo también, loco. Llegué. Estaba tirando el suelo. A mí me están robando vuestros. En la casita me roban gente. En la casita me roban gente. En el garaje. Paso, paso. ¿Son todas casas marrones? En el garaje. ¡Ay! Estoy cubierto, estoy cubierto. Espérate, estamos muy mal aquí, estamos muy mal aquí, eh. No puedo, no puedo hacer nada. Si llegas, si llegas, si llegas. Que llegan, Donato. Hermano, te curas, te curas, Donato. Viene uno, viene, ahí. Te subes, te mato, te mato, te mato. Viene, 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 viene. ¡No! Yo estoy arriba, a ver si puedo hacer algo, eh. Si tienes granada, lo matas ahí, eh. 40. Espérate, espérate, espérate. ¡Uy! Buenísimo, Donato. ¡Cuidado, Donato, desde el fondo! Sí, lo vi, lo vi, lo vi. ¡Vamos! Por detrás me vienen a mí. Oye, 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 oye. Chau, chau, chau. Hermano, como nos mataron ahí cayendo, ninja, ¿verdad? Es que es bajando. Vamos contigo, vamos contigo, eh. Pero a mí se me buggeó, ninja, pero yo estaba cubierto, loco, eh. Nos disparan desde arriba, eh, brother. Sí, sí. Hay que poner una pared aquí. Solo tengo una. Yo solo tengo una, eh. Yo tenía muchas paredes, muchachos. El loot enfrente. ¿Qué loot? ¿Qué loot? Ah, vale, del frente. Toma, 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 toma. Gracias. Pero ahí ponen una pared, hay como catorce, trece paredes, loco. ¿Dónde, dónde está? Ah, es él. ¡No, bajé, bajé del fondo! Queda otro. Y otro más, y otro más, y otro más, y otro más. Tiene que ir arriba también, eh. What the fuck esa posición que tiene. Madre mía, ¡cuidado! Es como cayó el mochazo, uy. No puedo lootear. Este perro hay que matarlo, loco. Por detrás, ¿qué hacemos con los de detrás, tío? Alguien que tenga un poco loco. Uy, hay muchas paredes ahí. What the fuck? Hay demasiadas. Pilla, 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 pilla. Que yo no puedo pillarlas, eh. Tenemos zona respecto al de arriba. El de arriba es un arbusto, eh. Cuidado. La lechuga. Lechuguín. Que baje el arbustito ese. Va a pagar la lechuga, tío. Que se muere solo. Sí, ese tiene que bajar, eh. No le puedo disparar desde aquí. ¡Bum! Buenísima. Que buena, crack. Vamos, vamos, vamos. Pared, pared, pared. ¿Cuántas tienes? Yo tengo tres, yo tengo tres, eh. Vamos, vamos, vamos. Aquí estamos en zona ya. Uy, va, uy, va, uy, va. Tiene BSS, tiene BSS, tiene BSS, eh. Tiene BSS, eh. Tengo un ticket para dos, eh. El de la caloche que toca pared. Uy. De atrás. Me baje el de detrás. Buena, 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 buena. Vamos, vamos, vamos. Me bajea uno, eh. Queda uno, buena. Queda uno, mira. Queda el último. Vamos, Kik. Qué buena. Vamos. Se viene. ¡Vamos! 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 Buena, loco. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Pero qué fue eso, loco! WTF, buena, loco. ¡Qué buena, loco! ¡Qué bueno para ti, loco! ¡Dios, ha costado, eh! Qué épica partida. Bien épica esa. A ver. Madre. ¿Cuántos de kills cada uno, eh? Catorce. ¿Cuántas en total? Madre de Dios. 31, creo, o algo así. ¡Uh! 31 kills. Los duros. Buenísimo, eh. Buenísimo. Todo gracias a la lechuga, eh. Hermano. No.